Estudiantes de Ingeniería de Alimentos organizaron la Feria de Alimentos para dar a conocer nuevos productos en el mercado nacional que son 100% creados por ideas originales en la planta piloto de procesamiento de alimentos del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es una experiencia muy bonita porque constituye un marco donde los estudiantes se pueden validar como los futuros profesionales que ya son. Ustedes aquí en esta feria lo que observan es el genio y figura de los estudiantes en acción. El proyecto que causó sensación es LUMINI, que revoluciona la forma de consumir helados y la capacidad de brillar bajo la luz negra. Ofrece una experiencia divertida para fiestas y eventos especiales. Es algo que nos invita a hacer los alimentos divertidos y que las fiestas cambien completamente y que el alimento sea no solo para comer sino también parte del tema, de la fiesta. Entonces yo le diría eso, o sea, el helado brilla como algo que nunca hemos visto aquí en el país. Entonces las fiestas de NON no pueden estar sin un helado fluorescente, LUMINI. Asimismo el producto Vigo con frutos 100% nacionales y Seca, un snack saludable, versátil de frutas deshidratadas. Además los crops que son chips horneados de maíz con vegetales sin preservantes. Y frutales que es una fruta fresca congelada que corresponde al curso de procesos de alimentos 2 de ingeniería de alimentos. Ellos tratan de orientarse también a productos distintos a los que hay en el mercado, pero no solo eso, sino productos que contribuyan a la salud de las personas. Entonces ellos buscan mucho productos bajos en sal, bajos en grasa, con componentes funcionales que ayudan a mejorar la salud de las personas. Entonces ellos se orientan básicamente no solo a elaborar cualquier producto, sino a hacer un producto cada vez más responsable con los consumidores. La carrera de ingeniería de alimentos está en reacreditación y celebra el 40 aniversario. Y los estudiantes enfocan sus iniciativas a la calidad de los alimentos, innovación, desarrollo de nuevas tecnologías y al liderazgo y emprendedurismo.